Música Bienvenidos a esta nueva conversación en Literal Press en el TV Fíjese que la Universidad Católica de Chile a través del Centro de Medición, MIDEUC Empezó a investigar sobre las variables que influyen a la hora de votar en los diferentes electores Y sacó unos resultados bastante interesantes que fueron presentados a comienzos del mes de mayo Por el propio rector, el rector Sánchez de la Católica Nosotros queremos entender cuáles fueron las conclusiones de este estudio Queremos hablar junto a Héctor Carvacho, él es profesor de Psicología de la Católica Investigador del COES y también por supuesto el Centro de Medición, MIDEUC Que le damos la bienvenida aquí a Literal Press TV Muchas gracias Héctor por acompañarnos Cuéntanos de este modelo predictivo, este nuevo sistema o las variables que ustedes midieron para llegar a estas conclusiones Lo que nosotros tratamos de hacer en esta encuesta, que se llama Foco Ciudadano Es justamente identificar distintos elementos que influyen en que las personas participen, deciden participar de la elección Y lo hicimos en el contexto de la elección presidencial del año pasado Entonces les preguntamos una serie de cosas Sus motivaciones, cuánto les interesa la política, su historial previo de participación electoral Sus antecedentes demográficos Y además les preguntamos por sus contextos sociales relevantes, sus familias, sus amigos, etc. Y vimos cuáles de estas cosas influyen en que las personas participen en la elección Ya, y a qué conclusiones llegaron Porque hay que decirlo también Héctor Las encuestas en general durante el último tiempo no han estado muy finas acá en nuestro país Sin embargo entiendo que ustedes vieron un poco más allá del horizonte Y pescaron otros factores que tú nos vas a contar las conclusiones Sí, bueno efectivamente, la conclusión más importante es que Tratar de explicar la participación electoral es una cuestión como multidimensional Existen múltiples elementos que influyen Y aquí no hay como una bala de plata que tú dices Mira, si le preguntas esto vas a saber si la persona participa o no Hay muchos aspectos que participan Por ejemplo, influye el haber estado inscrito en el registro electoral cuando el voto era obligatorio Las personas que estaban inscritas es más probable que voten A su vez, las personas que participaron en las elecciones con voto voluntario anteriores También es más probable que vuelvan a participar Se crea el hábito de participar Las personas que consideran que la elección era más interesante, más atractiva Que se sienten representados por algún candidato Es más probable que voten Las personas que conocen su lugar de votación también es más probable que voten Probablemente porque las personas que ni siquiera conocen su lugar de votación No tienen ningún interés exactamente ¿Influye Héctor? Por ejemplo, las amistades, las familias, si mis amigos votan, yo también ¿Hay un arrastre en eso? Efectivamente, de hecho eso es uno de los hallazgos más importantes de nuestro estudio Existen ciertos factores psicosociales que también influyen Esto no tiene que ver solamente de cosas relacionadas a la elección Sino que también de cómo mis pares, mis amigos, mi familia valora el que yo participe Y si acaso yo veo que ellos participan Esto se llama generar un contexto normativo que promueve la votación Si es que quienes me rodean valoran que yo vaya Yo probablemente voy a ir porque quiero ser valorado ¿Cierto? Y si es que yo veo que la mayoría de mis cercanos van Y también voy a querer ir porque uno trata de hacer más o menos lo que hace su grupo social ¿Cierto? Familia y amigos cercanos Entonces eso es algo que habitualmente no se había estudiado Nosotros lo incorporamos y encontramos que impacta favorablemente Ahora, interesantemente, lo que más se ha estudiado, lo que más se sabe Son los antecedentes que llamamos sociodemográficos ¿Cierto? Y encontramos lo mismo que se ha encontrado siempre Que la gente más educada vota más Que la gente de nivel socioeconómico alto vota más Que las personas mayores votan más que las personas jóvenes Interesantemente no hay diferencia entre hombres y mujeres En general, en las comparaciones internacionales Las mujeres tienden a votar un poco más que los hombres No es el caso de la última elección en Chile Y esta cosa, a pesar de que Tiene un cierto impacto Su impacto es bastante menor comparado con estas otras cosas que hemos hablado Como las normas sociales El historial pre-votación El interés por la elección, por la política, etc. Interesante de verlo desde esa perspectiva ¿Ustedes hacen un seguimiento pre y post-elección O pre y post-voto de la persona? ¿Hacen un llamado? ¿Cómo hacen ese seguimiento? Efectivamente, hicimos un seguimiento Si en Estados Unidos uno quisiera hacer un estudio como este Lo que hace es que a las personas Cuando los encuesta antes de la elección Y les pide su dato de identificación Y luego de la elección uno va al equivalente al registro electoral Y uno pregunta si es que esa persona votó o no votó ¿Lo compruebo? Lo comprueban, pero eso en Chile no se puede hacer Porque la ley que garantiza que el voto es secreto También garantiza que el que si uno votó es secreto Entonces el servicio electoral no puede entregar información Sobre individuos de si votaron o no votaron Y por eso los periodistas sufrimos tanto con el famoso votante probable Exactamente Entonces lo que nosotros hicimos para tener como esa información Es que cuando encuestamos a las personas Les pedimos permiso para recontactarlo Y les pedimos su dato de contacto Entonces después de la elección Una vez que ya ocurrió la elección Los contactamos telefónicamente para preguntarles Si acaso habían ido o no a votar Entonces tuvimos el dato de su conducta de votación Y no solo de su intención de votación Que es lo que puede hacer una encuesta normalmente Y ese es el problema con el votante probable Que alguien le dice Oye, ¿te gusta A o B? Me gusta A Perfecto Y lo ponen con Ya tiene un 40, 60% de preferencia Pero el que dijo en la calle me gusta A A la salida del metro O en llamada telefónica Generalmente no fue a votar Porque no se consideraron estos factores que ustedes sí toman Sí, efectivamente Ahora, también hay que decir Que esa pregunta Preguntar a la persona ¿Usted va a ir a votar o no? Es un buen predictor de ir a votar De hecho, es el mejor predictor Si es que uno tiene que elegir una sola cosa Uno tiene que elegir eso Preguntarle directamente ¿Usted va a ir a votar o no va a ir a votar? Pero ustedes también engloban más factores Exactamente Pero en torno al 80% de las personas que dijeron Que definitivamente van a ir a votar Un poco más del 80% Efectivamente votaron Ahora Hay un porcentaje de gente Que es como en torno al 17% Que dijo que iba a ir a votar Y que después no votó O gente que dijeron que no iba a votar Y que después igual votaron Hay gente que dijo que probablemente sí O probablemente no Y ahí la cosa es casi 50 y 50% Probablemente sí Más o menos la mitad de la gente fue a votar Y la mitad no Y interesantemente Esta cuestión cambia un poquito Dependiendo de la vuelta Porque les preguntamos a alguna gente Antes de la primera vuelta Y a otra gente antes de la segunda vuelta Y el porcentaje de gente Que dijo que no iba a ir a votar O que probablemente no iba a ir a votar No iba a ir a votar Y que sí votó finalmente Es más grande en la segunda vuelta Bueno, ¿por qué? Aparentemente la segunda vuelta Resultó ser más interesante Más competitiva Entonces la gente dice No, no, yo no, no Entonces tú se mueves Podríamos decir con propiedad Mientras te escuchaba No dejaba de pensarlo Que acá se está creando Un sistema nuevo Un nuevo método Para hacer predicción de elecciones Esto se ocupa en otra parte del mundo Ustedes lo inventaron en MEDUS Lo que nosotros hicimos Fue combinar los métodos existentes Más algunos antecedentes Que en otros estudios internacionales Se habían encontrado Y agregamos un par de cosas nuevas Como esto de las normas sociales Que te mencionaba antes Y con todo eso Lo que nosotros estamos efectivamente Es construyendo Como un modelo del votante probable Que es bastante más complejo Ahora, en la práctica Las encuestadoras van a poder tomar Alguna parte de esto Porque ocuparía demasiado espacio En sus encuestas Y el espacio es lo más preciado Que tiene un encuestador Pero eventualmente Si podrían tomar Las variables más significativas E incorporarlas en su modelo de predicción Para corregirlos un poco más Y acercarse El negocio de predecir Quien va a votar Es extremadamente difícil Y vale mucha plata Como la gente de Cambridge Analytics Nos demostró Y no importa cuánto le preguntemos Nunca vamos a tener una certeza Demasiado alta Y este estudio un poco muestra eso Porque nosotros le preguntamos Realmente Todas las cosas que alguna vez Se han estudiado Que podrían influir Y todas esas cosas en conjunto Todavía dejan un margen error Bastante considerable El que quiera ver los resultados Le gustaría empezar a examinar A hacer minería de datos ¿Hay algún lugar público Donde se pueda descargar? Sí Bueno, nosotros escribimos Un reporte de estos resultados Que está disponible En la página web de MIDE Se llama MIDE Evidencia Y eso está abierto A todo público Lo vamos a poner ahí en la pantalla Para que la gente lo pueda buscar Hablabas de MIDE-UC Este centro de medición de datos De la Universidad Católica Solo para concluir Cuéntanos también Qué hacen Cuál es el día a día de usted Y algún otro estudio Que estén preparando a futuro Sí Bueno, MIDE es un centro muy grande Bueno, solo para la transparencia Y también El Literal Press Trabaja con MIDE-UCEN En la entrega, ¿cierto? De la información de prensa Para ser transparente también Y hacer el disclosing Como se llama Sí MIDE tiene distintas áreas de injerencia El área donde más se estudia Es en temas de medición educacional Yo participo más en los estudios Como del área sociedad Y aquí tenemos este estudio Grande que hacemos una vez al año Que se llama Foco Ciudadano Y que tiene tres componentes Y este año vamos a ir haciendo entregas sucesivas De los tres componentes El primero es esto del voto, ¿cierto? El segundo componente es sobre Confrontación del sexismo Y el tercer componente es sobre Conductas ambientales Perfecto Y la confrontación del sexismo ¿Para cuándo estarían entregándolo? A principio del próximo mes O sea, estaríamos hablando Al principio del mes de junio Exactamente Muy interesante Porque un tema, ¿cierto? Que ha tomado la agenda pública En la sociedad Bueno, cuando lo presenten Nos avisan Y también podemos sacar Las conclusiones Para ver cómo está Con este mismo método También de seguimiento Al encuestado No específicamente Pero también tiene Algunas innovaciones Metodológicas Que les vamos a ir contando No es el seguimiento Pero otras cosas bien interesantes Muchas gracias Héctor Y bueno, gracias a ustedes también Por ver esta entrevista Recuerden visitarnos En www.litoralprestv.cl Y estén atentos A la repetición De esta conversación En los diferentes canales regionales Que la emiten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!